Música Veo, veo ¿Qué ves? Un ratón Era si una vez un ratón Oh, oh Ratón que te pilla el gato Ratón que te va a pillar Si no te pilla esta tarde Mañana te pillará El ratoncito Mariano Come queso con la mano Sin plato le gusta un rato Y sin tenedor, mucho mejor ¿Dónde irá? ¿Quieres venir? ¿Sí? Pues, titiri, titiri Titiri, titiri Y en su camino se encontró con un ¡Trimuino! Hola, yo soy el ratoncito Mariano Como queso con la mano Sin plato me gusta un rato Y sin tenedor, mucho mejor Voy a ver a la musical Antonieta que da conciertos de trompeta Y su colmillo de marfil Le hace las veces de atril ¿Quieres venir? Ay, sí Pero yo si voy, voy así Téctere, téctere ¡Ay! ¡Qué alegría! Porque yo voy Titiri, titiri Téctere, téctere Y los dos se encontraron con un Y los dos se encontraron con un Mono Hola, yo soy el ratoncito Mariano Como queso con la mano Sin plato me gusta un rato Pero el tenedor, mucho mejor Voy a ver a la Antonieta La musical Que da conciertos de trompeta Y su colmillo de marfil Le hace las veces de atril ¿Quieres venir? Sí Pero yo si voy, voy así Boing, boing, boing ¡Ay! ¡Qué alegría! Porque yo voy Titiri, titiri Téctere, téctere Boing, boing Y qué contentos iban los tres Cuando se encontraron con... Serpiente Ay, yo soy el ratoncito Mariano ¿Cómo queso con la... Mariano Sin plato me gusta un... Claro Un tenedor Mucho mejor Voy a ver a la musical, Anto Que da conciertos de trompeta Y su colmillo de mar Sí Le hace las veces de atril ¿Quieres venir? Sí Pero yo si voy, voy así ¡Ay! ¡Qué bien! Porque yo voy Titiri, titiri Téctere, téctere Boing, boing Que han llegado Estar Antonieta La musical Y cuando la vieron Todos juntos Cantaron al son de su trompeta Un elefante Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una araña Como veía Como veía Que no se caía Fueron a llamar Otro elefante No, 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 no Que en este cuento Con un elefante Es bastante Y se despidieron De a tu nieta Porque este cuento Ha llegado a su fin No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Gracias!